Los casados no peleamos, somos más sabios. Hemos visto el infierno alguna vez. Esa madre te cambia por vida. Los jóvenes y solteros pelean con sus novias porque creen que le van a ganar. Cositas. Los jóvenes pelean por puras pendejadas, por ropa. ¿Habes visto esa mamá? Van a una fiesta a las afueras de la ciudad, hace un chingo de frío, cero grados, y la novia sale en tirantes y falda. Y el novio, chiquita, vas muy destapada. Y la huelga, ni mi padre me escoge la ropa, puñetas. Así voy bien. Oh, es que al chile hace un chingo de frío. Así voy bien. Soy mitad vikinga. ¿Creen que es mitad vikinga porque tiene el cabello rubio y las cejas negras, la pendeja? Y el novio desesperado, amor, dame un suéter, no te lo pongas, dame un suéter, lo subo al carro y si se te llegara a ofrecer, te lo pones. Así voy. Llegan a la fiesta, cinco minutos y la huerca, oye, hace frío, ¿verdad? Y de novio te haces pendejo. Y dices, eh, te agacho. Yo puedo trazar mi chamarrilla, ¿por qué no viene empinado la garganta? Y luego te peleas con ella y al final te sacan la carta maestra de, si fueras un caballero, me darías tu chamarra. Y ya te chingaron, manito. Por eso me caen mejor los casados. Porque les vale mal. En cuanto la esposa diga, oh, ya se frío. Te dije, culera. Te dije. Te dije y te valió madre. ¿Quién te dijo yo? Te dije. ¿Quién te dijo yo? Yo te voy a prestar la mía. Estás tente. Y estoy sudando, pero chingo a mi madre. Si te la presto. Para que aprendas, culera. No nada más los hombres cambiamos al casarnos. También las mujeres le bajan de huevos tantito. Cuando son novias, al pelear son súper intensas. Van en el carro. Vienen una fiesta y se cagan con su novio. ¡Bájame, caro! ¡Bájame aquí! Y los dios, amor, ¿cómo crees? ¡No mames! ¡Bájame aquí! Y si se baja la novia, ahí van a un ladito. Bien despacio en el carro los novios. Maricas. Ninguna mujer casada va a cometer a esa pendejada de decir, para el carro y bájame aquí. ¡No acabas de hablar, culera! ¡Para el carro! ¡Uh! A ver, bájate. Son las 3 de la mañana. Estamos en la Buenos Aires. Te doy dos cuadras, hija de tu pinche madre. La señora. ¡No, ya te perdoné, dale! ¡No, culera! ¡No, culera! ¡Gracias, gracias!